¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Aguaro. Estas son las noticias del día martes 24 de abril de 2018. Un dólar fuerte en todos los frentes, prácticamente ante todos los pares de divisas principales, con un especial énfasis en el dólar yen, que tocó un máximo de mediados de febrero de este año, con un euro que llega a mínimos de mediados de marzo y la libra esterlina a mínimos de principio de marzo. También el dólar canadiense en mínimos de diciembre de 2017, que es lo que está sucediendo. Esencialmente no ha cambiado mucho la situación para que el dólar permanezca con esta fortaleza, pero hay en verdad una cierta distensión en los conflictos que se estaban generando en Medio Oriente y también entre Estados Unidos y Corea del Norte, también el conflicto comercial entre la primera potencia del mundo y China está comenzando a buscar algún tipo de solución y esto está generando, además de buenos datos macroeconómicos de Estados Unidos, que la moneda norteamericana comienza a crecer en forma mucho más sustentable que en las semanas anteriores, cuando se notaba su debilidad y parecía encaminarse nuevos mínimos de mucho tiempo ante las mismas divisas, frente a las cuales ahora está ganando. Justamente en el inicio de la sesión europea de hoy se conoció la encuesta IFO de negocios en Alemania, quedó apenas por debajo de las previsiones, pero se sirvió para impulsar nuevamente al euro a la baja. Lo mismo sucede con la libra estalina, pero después de tocar todos estos mínimos que acabo de mencionar, ahora mismo están ganando posesiones mientras promedian la sesión de Europa y con una perspectiva de mejora para la sesión americana. Tanto el euro como la libra estalina ahora se alejan de esos mínimos, no para ganar en forma sustentable, pero sí para recuperar alguna parte de sus pérdidas de los primeros días, mejor dicho, del día de ayer, lunes, y los últimos días de la semana pasada. Tiene que ver esto más que nada con una cuestión técnica. Por ejemplo, el euro australiano tocó en el mínimo de hoy, e inclusive lo superó momentáneamente, una línea de tendencia alcista, medida en el gráfico semanal, que por ahora ya ha servido de suficiente soporte y que puede ser la piedra de recuperación para la moneda australiana, que suele anticipar el movimiento de otras divisas importantes. Para hoy tenemos el índice de confianza del consumidor emitido por el Conference Board en Estados Unidos. En principio no superaría la predicción anterior, con lo cual el dólar podría encontrar un freno a su alza, pero naturalmente habrá que esperar hasta las 10 del este para ver si este informe, que suele tener un impacto medio en los precios, efectivamente tiene o ofrece algún tipo de movimiento importante y sirve para que el dólar por lo menos tome aire en sus ganancias, dado que ya se encuentra sobrecomprado prácticamente en todos los frentes, en los gráficos, no solamente en el muy corto plazo, sino también en los gráficos diarios. Una sesión americana entonces en la cual esperamos una recuperación de las monedas europeas y asiáticas y con un dólar que por ahora, de todas formas, va a imponerse en este mes grave. Una excelente jornada de operaciones para todos. Nos vemos mañana miércoles.